Hola a todos y a todas, en primer lugar felicitaros el año, espero que hayáis pasado unas buenas navidades y nada, ya estamos de nuevo aquí con nuestro taller de informática y en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a repasar un poco, recordar un poco donde nos quedamos antes de las vacaciones, ¿vale? Bien, nosotros estábamos trabajando con el correo electrónico, ¿vale? Bien, para ello voy a abrir el correo y hablábamos de que esta sería la pantalla principal de Gmail, ¿vale? Bien, en las sesiones anteriores yo fui dando unas pautas, o fui dando un manual de cómo se hacía una cuenta, ¿vale? Bien, luego ya empezamos a ver la pantalla principal y veíamos que aquí es donde tenemos los correos que nos van entrando que sería la pantalla principal y hablábamos de que si teníamos un correo que estaba en negrita significaba que ese correo estaba sin abrir ¿Cómo abría ese correo? Pues simplemente dábamos un doble clic, nos poníamos encima, dábamos doble clic y entrábamos en el correo, ¿vale? Bien, para salir, dábamos hacia atrás y volvíamos a la pantalla principal, ¿vale? Bien, aquí teníamos una serie de carpetas que fuimos bien Bien, recibido es la carpeta donde entran todos, ¿vale? Si yo aquí tengo un 1, un 2, un 3, significa que me han entrado tres correos, ¿vale? Bien, vamos a ver el siguiente, enviados, bien, en enviado veíamos que eran los correos que yo enviaba, ¿vale? Todos los que ya han sido enviados se quedan en esa carpetita, ¿vale? Entrábamos ahí, dábamos doble clic y veis, yo aquí tengo todos los correos que yo he enviado a ciertas personas, ¿vale? Bien, luego hablábamos que teníamos los borradores, ¿qué eran borradores? Borradores eran los correos que se quedaban sin hacer, a medias, ¿vale? Entonces, yo estoy escribiendo un correo, ¿vale? Y, pues no sé, se me ha olvidado ajuntar algo, salgo, sin darme cuenta, lo cierro, bueno, pues Todos los que se van cerrando sin terminar de ser enviados, él automáticamente los va abordando ¿Y dónde lo guarda? En la carpeta de borradores, ¿vale? Luego simplemente, si yo quisiera volver a trabajar en él, pues simplemente es abrir ese correo Y seguir trabajando sobre él y luego enviarlos, ¿vale? Bien, luego hablábamos también de la carpeta, la de la papelera, ¿vale? Que la tenemos aquí abajo A ver si nos aparece Papelera Mirad En papelera son todos los que yo voy eliminando ¿Veis? Todos estos que yo tengo aquí, pues son correos que me van entrando y los voy eliminando, ¿vale? Entonces se van metiendo ¿Qué pasa con la papelera? Bien, pues la papelera tiene una capacidad, ¿vale? Que ya hablábamos de eso Entonces se van borrando los más antiguos O también yo puedo eliminarlos, ¿vale? Acordaros que para ir eliminando simplemente pinchábamos aquí Y le dábamos a la carpetita Que salía por aquí Bueno, en este caso ya estaría eliminado No tendría que hacer nada Simplemente lo que haría es eliminar definitivamente Y ese ya desaparecería totalmente ¿Vale? Si quisiera eliminar todo de golpe Le daría aquí Se marcarían todos Y eliminar definitivamente ¿Vale? Bien, otra de las cosas que veíamos era la carpeta de spam Bien, en la carpeta de spam Es donde van todos los que Son propaganda O nosotros decidimos que lo marcamos como spam Y se nos viene en esa carpeta ¿Vale? Bien Los mensajes que estén en spam Que no estén abiertos durante 30 días Se eliminan automáticamente ¿Veis? Nos lo dice aquí Los mensajes que lleven más de 30 días en spam Se eliminarán automáticamente ¿Vale? Entonces Si yo no lo vacío Pues ya sabéis que en 30 días Perderíamos todo ¿Vale? Bien Y luego hablábamos de la parte Pues Más principal ¿Vale? Bueno Antes de seguir Que iba a lo de redactar el correo Bien Hablábamos de la parte social ¿Vale? Mirad Yo aquí tengo Pues dos correos que están sin abrir ¿Veis? Que está en negrita Pues nada Es abrirlo Lo veo Lo leo Y lo cierro Vuelvo a abrir este Lo leo Lo cierro Y si lo quiero eliminar Le doy a eliminar Y ya quedaría eliminado Y luego tenemos el de promociones Que es más o menos parecido al social ¿Vale? Simplemente que este es más como de publicidad ¿Vale? ¿Veis? Yo tengo aquí de Dazán De servicios locales De Leso De Nespresso Etcétera ¿Que lo quiero borrar? Todo Pues mirad Marco aquí Papelera Eliminar ¿Vale? Pues mirad Esto nos han querido eliminar Bueno Pues los abro Y los voy eliminando Si alguna vez os pasa eso ¿Vale? Pues cogeis Los vais abriendo Y eliminar ¿Vale? Lo abréis otra vez Y eliminar Ya tendríamos Vaciado ¿Vale? Nos quedaría la pantalla Principal ¿Vale? Vamos a lo importante A la hora de redactar un correo Yo tendría que darle A redactar Y se nos abre aquí Una ventanita ¿Vale? Donde Tenemos el para CCCO ¿Vale? Y el asunto Vamos a ver Vamos a ir viendo Por parte Vamos a ir recordando En el para Aquí Es donde Yo ponía A la persona Que va a ir Destinado el correo ¿Vale? Aquí pondría su dirección de correo Y También puedo poner No puedo Puedo hacer que Vaya a más personas Simplemente Lo que tengo que ir haciendo Es ir añadiendo Las direcciones de correo Y el solito Se va aquí colocando Y ya está ¿Vale? No tengo que hacer nada más Simplemente Pongo una dirección de correo Pongo otra dirección de correo Voy añadiendo Y el solito Se va colocando ¿Vale? Bien En la parte de CCC Es para enviar A una persona Y otra persona Con copia O sea Quiere decirse Que lo que vosotros Le vais a mandar Va a tener también A ella una copia ¿Vale? Y luego CCO Es mandar un correo Pero Con copia Oculta Significa que A esta persona Se lo estamos enviando ¿Vale? Pero Ocultamente ¿Eh? Sin que Los demás de arriba Sepan que los Estoy enviando A ella también ¿Vale? Y venimos Al asunto ¿Qué era el asunto? Bien En el asunto Era Una pequeña descripción De lo que iba Ese correo Por ejemplo Una invitación A un cumpleaños Pues ahí pondríamos Esa invitación Al cumpleaños O le estoy enviando Fotos De Pues no sé De esta navidad Fotos navidad 2020 Lo que sea Etcétera Algo breve ¿Vale? Y luego aquí Es El cuerpo Del mensaje ¿Vale? Aquí es donde Donde pondríamos O redactaríamos Nuestro correo Ahí ya nos podemos Explayar ¿Vale? Pues hola Querido amigo Tal Te envío Las fotos Que nos hicimos En casa De fulano Y ya terminamos Una vez Que ya esté hecho El correo ¿Vale? ¿Qué hacíamos? Pues le damos A enviar ¿Vale? Y ese correo Ya Si todas las direcciones De correo Destinatarios Están bien puestas Pues ese correo Iría llegando A sus Destinatarios ¿Vale? Bien Veíamos una cosa ¿Qué podía pasar? Pues que yo A los 10 minutos O 5 minutos Recibía un correo En el cual Me indicaba Que nada podía ser Entregado ¿Por qué era eso? Porque la dirección Del correo Que habíamos puesto No era correcta ¿Vale? Pues nada Rectificábamos El correo Y lo enviábamos ¿Vale? Bien ¿Qué más Estuvimos viendo? Bueno Vimos que también Podíamos responder A un correo ¿Vale? Y hablábamos Que era una cosa Parecida Como si fuera El whatsapp Seguíamos una conversación Por ejemplo Yo tengo aquí Un correo mío ¿Vale? Y Yo lo he mandado De una cuenta Y teníamos La opción De responder Yo le daría A responder Al botoncito Responder Y directamente En este cuadrito Que se me ha abierto Aquí Escribiría La respuesta ¿Vale? Y daríamos Enviar A la otra persona Automáticamente Le llegaría ¿Vale? Bien Pues más o menos Todo eso Es lo que estuvimos Viendo Antes de las De las vacaciones ¿Vale? Bien En la próxima sesión Ya que os Más o menos Os he puesto Al día De lo que estábamos viendo En la próxima sesión Vamos a seguir trabajando Sobre el correo electrónico ¿Vale? Bueno Pues entonces Os dejo ya Por hoy Que más o menos Ahí Vayáis recordando cosas Vayáis entrando en vuestro correo Y vayáis probando Y recordando Lo que habíamos visto ¿Vale? Bien Pues nada Ya digo Que esto ha sido Esta sesión Abrigaros mucho Que viene mucho frío ¿Vale? Y Y nada Y cuidaros Que nos vemos En la En la siguiente En la siguiente sesión ¿Vale? Os mando un saludo Y hasta la próxima sesión Chao